Mi nombre es Gloria Ruth Montiel Solano, vengo de Coyotepec, Estado de México. Yo estoy desde el principio, desde el 9 de junio que inició la lucha. Estamos defendiendo los recursos naturales, pero más el agua. Agua, que no queremos que esté contaminada con radiación. Conocemos a otro municipio, en Temazcalapa, que su agua está contaminada. Entonces, al municipalizar el agua, nuestra agua se contaminaría. Las mujeres siempre estamos al frente de todos los atropellos que ha hecho el presidente. Siempre estamos al frente, las compañeras son muy aguerridas, siempre son muy organizativas. Somos más aventadas, más en que no va a pasar el presidente, no pasa. O lo empujamos, nos hemos empujado, cosas así. Pero así participan las compañeras. Que la gente siempre nos va a estar criticando, somos revoltosas, chismosas, que no tenemos cosas que hacer en la casa. La gente siempre nos va a estar mirando, siempre nos va a criticar. Y que de alguna forma también hay veces la familia no les gusta que estemos metidas aquí. Yo, en lo personal, estoy aquí porque es el oro azul en nuestra comunidad. El agua se tiene que quedar ahí. Y pues los niños que vienen en las generaciones, es una herencia que les vamos a dejar. Ellos también tienen que probar el agua, es muy sabrosa. Todavía tomamos agua de la llave. Entonces, pues que le echen ganas que sigan luchando por su territorio, por su agua. ¡Suscríbete al canal!